A propósito de la semana contra la eliminación de la violencia contra la mujer, en la ciudad de Montería un importante número de mujeres acudieron a la Comisaría de Familia para denunciar abusos intrafamiliares. Según las cifras recopiladas hasta principios de noviembre, la Comisaría de Familia de Montería ha atendido más de 830 denuncias sobre violencia intrafamiliar contra mujeres. Luz Piedad, comisaria de Familia, explicó en entrevista con GS Noticias que el despacho de justicia no cerró sus puertas durante la pandemia y que las denuncias han sido atendidas con componentes importantes para frenar la violencia intrafamiliar y prevenir eventuales situaciones. No nos quedamos encerrados con miedo al COVID, no cerramos la oficina, desde que la gente nos respaldaron totalmente y salimos a las comunidades a prevenir a través de una campaña fuerte cómo está la temperatura de la violencia en tu hogar. Todos pensábamos solamente en el COVID, en no enfermar, en que no nos diera fiebre, pero no pensábamos qué pasaba con nuestra familia. Salimos a ayudar a las familias, tuvimos mucho en la zona rural, a la mujer rural acompañarla que ella sintiera que no estaba sola y eso permitió esa campaña que con un elemento que es el violentómetro, que es como un termómetro donde se miden las señales de alerta, si la mujer lee, Dios mío, me está pasando esto, puedo pedir ayuda y puedo llamar. Eso permitió que lográramos ese alto índice y el acompañamiento que realmente la mujer víctima requiere. Precisó que los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres no solo se han dado entre parejas, también son muchas las situaciones de maltrato de hijos a padres que resultan ser más complicados de atender por el vínculo de sangre.